Viene acompañada del novio y de otras cosas que ustedes ya saben. Sí, fuerte el aplauso y por allí para Yola Berrocal. Que viene acompañada, que viene acompañada, mira cómo bailo. Hola, hola chicos, por aquí por favor. Muchísimas gracias, buenas noches. Hola, suena. Yo ni te conozco pero digo... ¿Qué pasa señor? Bien, por favor, tomar asiento. Muchas gracias. Ay, qué barbaridad. Me voy a quedar aquí un ratito con vosotros. ¿Cómo estáis? Esto está más bueno del que yo, lo que voy a confesar. ¿Tú vas al gimnasio? Yo no me voy a quitar nada a la mexicana. Por favor, quítate la cam... Que se la chiquite. Quítate la, tío. Quítate la, quítate la. Venga, venga, venga. ¡Uuuh! ¡Queremos un hijo tuyo! Es que se nota que ha sido Mr. Valencia, eh. Las cosas como son, eh. Pero tú estás muy bueno, eh. Bueno, bueno. ¿Pero queréis que enseñe algo más? ¡Que enseñe algo más! ¡Enseñe algo más, cariño! ¡El carnet de identidad! Venga, venga. El ombligo. A ver, eh. ¡Uuuh! La verdad. Hay que llorar de gimnasio, eh. Es un poquito. ¿Queréis que lo enseñe yo? Sí, venga, te toca. Venga, venga, aquí te va. ¿Qué parte del cuerpo? El ombligo. El ombligo, pero ¿qué ombligo? Tengo mal ese ombligo. ¿Ah, sí? No podría competir contigo y te dejaría en evidencia, ¿sabes? Sí, sí. Yo te entrenaría y acabarías igual que yo, seguro. ¿Qué? Estáis muy conectado. Bueno, ¿cómo os conocisteis, aparte de todo esto? Yola, ¿cómo fue? Cuéntamelo tú, si quieres. Bueno, pues nos conocimos a través de Facebook. Ah, ¿sí? A través de las redes sociales y nada, lo que empezó a ser un jueguecito, pues ya surgió el amor. ¿Has dicho, pues ya surgió el amor? Sí. Muy bien. Perdonadme, amigos, no se puede decir en estas edades. Somos unos cachondos. Sí, sí. Bueno, y me están comunicando a través del pinganillo. Esto es mentira, siempre lo decimos, porque era más profesional. Pero sí lo tengo. A veces ni va, pero lo tenemos. Que estáis... O vais a lanzar algo a nivel musical, porque me lo ha comentado un amigo mío que se llama Héctor, ¿sabéis este que tiene el pelo así, que dices, qué pedazo de envidia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un profesional, Héctor de César. Héctor de César es al que le mandamos un beso, que le queremos un montón, sí. Guapo, Héctor. Qué guapo es Héctor, ¿eh? Bueno, esto es mentira, pero es guapo. No, 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 sí. Es guapo y tiene un corazón enorme. Sí, señor. ¿Qué estáis preparando ahí, musicalmente? Vamos a daros una exclusiva. ¡Vamos a... ¡Exclusiva, exclusiva! ¡Pum! Exclusiva, cariño. ¡Pum! Bueno, pues hemos hecho un producto muy bueno con Héctor y es un single muy bueno. Y nada, vamos a lanzarlo en marzo, ¿no? Más o menos. Y con muchas ganas, con muchas ganas porque es un, como te bien te he dicho, un buen producto y yo pienso que vamos a triunfar mucho con esto. Vendéis a presentarlo aquí, ¿no? Por supuesto. O haremos alguna locura, ¿no? Por supuesto. Sí, eso seguro. Es, de verdad, es una calidad impresionante y además es tipo, ¿podemos decir más o menos cómo es? Sí, que lo diga. ¿Sí? ¿Lo decimos? Sí. Bueno, primero es en inglés. ¿En inglés? ¿Cómo se llama el título? No podemos decir nada. A ver. ¿Se puede decir el título? ¿Se puede decir? ¿Técnic? Check me. ¿Check? Oh. ¿Sí? 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 Sí, sí, sí. Sí. Tengo una curiosidad que no tiene nada que ver de esto. Yola, ¿qué talla usas? Perdonadme que lo diga así. Es que esto es importante. Si no lo digo, me lo aposté el otro día con los amigos. No se lo vas a decir, no se lo vas a decir. Digo, a ver, que sí se lo voy a decir, parece mentira que no. Pero ahora que estás tú, me he acojonado un poco y he dicho, a que no se lo digo. Y yo y mi interior nos hemos luchado hasta que te lo digo. ¿Pero tú entiendes de tallas de sujetadores? Soy experto en todo ello. Vale, por ejemplo, ¿qué talla piensas tú que llevaría? Una grande. Ya, pero o sea, no es una talla. Tú quieres que te dé la medida exacta, ¿no? Exactamente, a ver si aciertas. ¿Alguien quiere jugar? ¿Queréis jugar desde casa? Vamos a jugar. ¿A cuánto le miden los pechos a Yola? No. No, ¿cuánto me miden? No. El tamaño de la copa. Bueno, también pueden decir cuánto, cuántas prótesis hay. Te lo digo porque esto te lo habrán dicho muchas veces, pero es verdad que viéndote en persona te quedas asombrado de decir cómo ha venido Yola con sus dos hermanas al programa. Mira, y te digo una cosa, la pregunta que siempre me hacen, ¿verdad, Churri? No, no te la hacen. Es que si puedo dormir boca abajo. Ah, sí. O vas a la playa y haces hoyos. Es lo que dicen, pero he de decir que sí. Tengo que hacer hoyitos para todo. Yo siempre le digo yo, cariño, será copa Z, ¿no? ¿Copa Z? No, esa es la copa de la vida. Coge la Z y grita gol. No, perdón. Oye, ¿se puede decir, Yola, cuánto es? ¿Lo digo yo? Sí, sí. ¿Será más o menos? ¿Vale? Tú me dices más o menos. Tú dame una pista, dame una pista. Yo te doy una pista. No la sé ni yo. ¿Cómo no la sabes si tú eres el que las disfruta? Sí, sí, por eso mismo, por eso. Pero no me quedo en la talla, amor. No tienes en la talla, ¿no? No, amor. Me quedo ciego. No, amor, lo que te acabo de decir. ¡Atención, ruptura en directo! Polines, cariño, ¿no sabes ni te vas a sujetar a dos? No la sé, no la sé. ¡Oh! Pues yo sí la sé. Bueno, no la sé. Yo la digo tú directamente. Yo te puedo decir los kilos, más o menos. ¿Los kilos? ¡Hostia! Y se pone así. Los kilos más o menos. ¡Ah, pasa el ideal! ¡No tenemos limones! Esto es una barbaridad. Yola, sácanos de esta duda porque si no mis amigos me van a invitar más a patatas. A una mujer, un sujetador es 95 o 100, depende, pero lo importante es la copa. Es la copa doble D. Esa es la copa de Europa, la del mundo y la de la UEFA. Exactamente. Empieza por la A, la B, la C, la D. La Champions. Estoy de verdad increíble y extraordinario. De hecho, este día quiero que lo guardemos como algo especial. Pero escucha un momento, pero es que él tiene más pecho que yo. ¿Tiene más pecho que yo? No, no, yo te digo… Sí, 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 tiene más pecho que yo. ¿Cuántos pechos tienes tú? ¿Cuántos pechos tienes? Dísela para patatas. Diego, tiene un pecho que… Yo creo que es 140. Sí, déjame que me levante y me ponga del tubo. Sí, sí, sí. Ponte de pie otra de dos. Sí, sí, sí. Lo vamos a vender hoy yo la que no voy a hacer. Vamos a venderle, pero quítame la que no voy a hacer. ¿Nos tocamos todos los pechos? ¿Os parece? No sé, pero… Es una red de locura. Yo propongo. Pero hay que tocarlo con esta música que nos han puesto tan buena, más sexual. A ver, yo te los toco… Mira, esto es muy fan. ¡Uh! Yo te los toco a ti, tú… ¿Eh? ¿Tú te los tocas a mí y yo te… No, no, parece que no. No sé, igual cae, igual cae. No sé, ¿qué pecho te tienes tú también? Tú te machacas en el gimnasio, ¿no? Sí, hoy no me he machacado, pero sí. Todos los hombres nos machacamos. ¿Verdad, Diego? Sí, ¿verdad? Siempre. Sí, señor. Oye, ¿qué pasa, señor? ¿También los pechos o no? Sí. Los pechos ya yo creo que no, pero es que lo vengo sin despilada. Pero te he visto rasurado ahí, ¿eh? Fantástico y extraordinario. Decía que estoy encantado ahora, sin bromas, porque yo soy de la broma. ¿Has visto que me he hecho el tupé de Imalonarias? Sí, sí, sí. A mí me queda un poquito. De eso que me he cortado. No, es que es mentira. Por delante parece que tengo por detrás. Peluca. Peluca todo. ¿Cuántos años llevas tú haciendo realities, programas, todo? A ver, trabajando muchísimo tiempo. Lo que pasa siendo famosa hace 14. Todavía. Pero escucha, un momento, ¿sabes que en una exclusiva? Él… ¿Exclusiva 2? Él siempre, Carlos Castaño, siempre será Mr. Valencia. ¿Sí? ¿Por qué, Carlos? Sí, porque ha quebrado Mr. España. O sea, que tú siempre serás Mr. Valencia. De aquí al infinito y más allá. Si no, hay algo que vuelve a levantar el centavo. ¡Hostias, qué barbaridad! ¿Cómo me abro de piernas y se me ve todo? ¿No le ha gustado esto también? Estás que no cabes en ti. Y yo tampoco en mis pantalones. Me ha gustado, me ha gustado. Lo mejor es cuando te digo, ¿quieres fuego? Pero qué chulo. Pero fuego para las velas. Ah, claro, que el tabaco es el paquete, ¿no? No fumamos, ¿eh? ¿Este tabaco? No, yo lo fumo, yo lo fumo. No fumamos. Muy bien, pero es una chulería y esto queda muy bien. Qué alta eres, Yola, de verdad. Mira, es que ya sabes que las mujeres con tacones… Engaña, engaña mucho eso. Uy, hostia. Me tenéis que dar unas clases de moda porque veo que vais a la última, ¿eh? Sí, eres… Tú vas muy bien. Bueno, gracias. Yo como personal shopper te veo bien. Gracias, le hablaremos esto, pero Yola va fantástica también. Venga, a ver. ¡Música! Sí, a ver. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No hay mucho tiempo que vivía un hidalgo de una lanza. Vale, ya sé por dónde vas. Vale, pincha, prueba dos, a ver si cogemos a Yola. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vale, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza en astillero. Carlos, está súper celoso ahora. A darga antigua, rocinflaco y galgo corredor. Una olla de algo más quebrando los sábados lenteja los viernes. ¡Un aplauso para Yola de Rocal, sí señor! Carlos. Es que no me sale. En un lugar de la mancha. ¿Cómo es esto? ¿Quién te sale? En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero. Van a venir tus padres a hablar conmigo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Me he puesto más erótico con Yola de Rocal. Hombre, hombre. ¿Pero sabes por qué? Pero él es muy erótico. Pero el tuyo. Me estoy emocionando. ¿Me quieres besar, Yola, antes de irte? Bueno, si me… Ahí ya. No sé. La mejilla. La mejilla. ¿Sí, cariño? Puedo besar, ¿eh? Un beso, Yola, que no podréis dormir esta noche. Se ha puesto sensible. Bueno, vale. Espera, espera un momento. ¡Grabadlo, grabadlo! Exclusiva. ¡No me cojáis ahora de cintura para abajo! Carlos, ¿me quieres dar un beso tú también? Yo no, gracias. Vale, yo tampoco. Otro día. Carlos, desde que cargue un pestaño. No importa. Un puñito, entonces. Yola de Rocal y Carlos nos han dado lo que necesitábamos hoy. No nos vamos, ni os despido, sino, Yola, Carlos, dar paso a la publicidad, que nos vamos a la publi. Decidlo vosotros mismos. Allí estamos, ¿eh? Al publi, que nos vamos. ¿Cioli? ¿Cioli? ¿Cioli?